Recibamos a mi amigo personal, Sebastián Leiseca. ¡Qué manejo televisivo! ¡Qué manejo televisivo! Tú sabes que no todo el mundo se saluda a la cámara. ¿Cómo estás, Nico? Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, compadre? ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? Bien, fantástico. Ahora que está el número uno, la teleserie número uno, todo. Ya me miras para abajo, ya no me vas a hablar cómo eres. No, no me acabeza la estatura porque los tacos siempre también te ayudan. Pero estás furor. Estoy bien, estoy bien. Y a medida que una teleserie tiene tanto éxito, ¿le suben el sueldo inmediatamente o no? Ojalá fuera proporcional. Nada, ¿eh? Es un bonito, ¿no? Hoy cada día más la televisión está más escueta. Escuálida. Escuálida. Sí. Es lo que hay. Pero espérate, cuando te llamaron a esta teleserie que se llama La Vida Misma, ¿no? Como La Vida Misma, exactamente. Quiero, Seba, tú hiciste una teleserie más. Bueno, pero tú ha estado un puro éxito, pero en los últimos años siempre ha estado en los... No, dije... La verdad es que tuve una intuición de que era un... Se podía venir un hitazo por la temática, por el director. El director, perdón, para los telespectadores que no cachamos mucho. Uno dice, mega, ¿quién arrencoré? Claro, la gran faraona y directora general del área dramática, una precursora de todo esto, es la, ¿quién arrencoré? Ya. Pero, está a la cabeza del proyecto, pero el que está llevando las riendas de esto es Pipe Arratia. Y Pipe Arratia, ¿tenía otros éxitos antes? Él es la de la teleserie esta que duraba las mentiras, la verdad es oculta. Entonces, Arrate y la historia como La Vida Misma te tincó. Me tincó mucho, porque era de una simpleza, se planteaba también desde que ocurrieron las cosas con... Con cómo ocurren las cosas de La Vida Misma, tranquila, sin remaches grandes, sin grandes como... Y así, un éxito, perdón, ¿en qué horario va como La Vida Misma? Va como a las 8, 8 y media de la noche, siempre es medio variable, un poquitito eso. Pero es la teleserie que nosotros estábamos acostumbrados a ver, cuando había una solamente una teleserie. Ahora ahí están las nocturnas, están las despertinas. Es la de las 8 de la noche. Es una teleserie familiar y está bien interesante para mí. Y ha andado muy bien. Y perdón, tú haces el personaje René. René. Que es un hitazo, ¿no? Ahí está René. Mira, le ha ido bastante bien, ha tenido buena aceptación. René es hermano de la serie de Alegría. Ya. Es hermano de la serie de Alegría. Y de alguna forma asiste, llega a solucionarle una serie de problemas y de conflictos que tienen esta familia. ¿Y por qué crees que esta aceptación tan potente hace un personaje que ocurra... Uno cacha el tiro que ha sido muy bien evaluado en redes sociales, parece. Sí, mira, yo creo que es primero que nada por la cercanía, por lo que hablábamos. Que el género tiene poco aspaviento, tiene pocas manipulaciones como actorales. Entonces, todo muy sencillo, todo ocurre de una forma muy liviana. Y lo otro es la temática que está tocando él. Él viene a asistir, de alguna forma, a una liberación sexual que está teniendo también su sobrino. ¿Hijo de la serie de Alegría que se conoce como gay en, no sé, del comienzo de la teleserie? No, 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 desde el comienzo, va descubriendo. Ah, ya. Va descubriendo también su condición. ¿Y tú eres gay en la teleserie? Y yo soy gay. ¿Salió el clóset? Claro, él ya viene de Barcelona, viene de vuelta, ha tenido un montón de pololas, tuvo pololas, de hecho, en su momento. Navegó por distintas mares y, de alguna forma, la gente siente mucha empatía por este gallo, que le ayuda a tomar con un poco más de liviandad, con un poco más de libertad, esta decisión que es tan difícil todavía en Chile, que es decir, soy gay, tengo pareja, me gusta lobo. Hemos evolucionado, pero todavía sigue siendo tema. Absolutamente. Claro. Pero tú me decís que lo más visto fue el beso de los personajes. Yo estoy, no, yo la veo, o sea, la ve mi mujer con mi hijo. Ahí está, ahí está. Perdón, ¿el hijo de la serie, el de la camisa cuadro o el de azul? El de la... No lo sabe. Hay camisa cuadro. ¿Se está en la Iseca, Norris? Es que no veo. No sabe que eres a los actores. Voy a tener que sacar los lentes de una pantalla muy chica para ese teléfono. El de cuadro, el de cuadro. Eso es un rock, se está en la Iseca, va, hace su papel y se va. Peco y partí, se le voy. Y ese es el que... Max Salgado, un tremendo actor chileno. Que se está reconociendo. ¿Max Salgado? Max Salgado. Y Francisco Donovitía, el joven de la camisa más azulina, también, tremendo actor. Y ese ya es gay, entonces se enamora a este chiquillo y le dice, oye, reconoce que puede ser gay. Claro, claro, y ahora que ya está enamorado de mí, podamos salir juntos y liberarnos de la situación. Y René, ¿qué es lo que hace? Y le dice, tranquilo. René dice, bueno, yo tuve la misma experiencia, yo viví en este país cuando había más represión. Ay, qué bueno. Cuando era súper difícil asumir una situación así. Tuve amigos que se casaron, amigos que tuvieron, no sé, programas, amigos que... Distintas cosas que tuvieron que esconder de alguna forma su condición. Pero ahora ya la cosa es distinta, ¿no? Sí. Oye, y me dicen que este no fue el primer beso así en televisión, que aquí tenemos imagen del primer beso. ¿Cuál fue el primer beso en televisión? Yo creo que me tiene una sorpresa. Ricardo Fernández con... Ese eres tú. Soy yo. Oye, pero... Soy yo. Oye, pero... A ver, a ver, ya se ve. Te están llevando. Comiente. ¿Y cuál es la historia de estas fotos? Me han estado estigmatizando, ¿ah? Sí. Yo creo que me han estado estigmatizando. La televisión te estigmatiza. Te estigmatiza. Este gallo haría bien de gay. Claro. Espérate. Están ahora... Estamos llenos de gay en la generación 98. O sea, están llenos de terceros y llenos de personajes gays, ¿no? Es que es un cotidiano. Ya es parte de la vida común y corriente. Y perdón, se hacía la pregunta más interna. ¿Los directores eligen a gay para ser de gay o a hetero para ser...? Eso da lo mismo, no obedecerse a una decisión...? Yo creo que aquí hay disidencias, que hay también, que están también en todos los movimientos que están tratando de introducir este tema de llevar la condición a cuestas como para poder representar. Y hay un montón de dilemas filosóficos hoy en día que si un, por ejemplo, un transexual o alguien que está como también transitando también a su sexualidad, lo tenga que hacer un actor que es hétero... Claro. O un actor que justamente esté viviendo ese proceso. Pero la televisión se la toma con un poquitito más de Stanislavskismo, no sé. Ya. Y yo creo que pueden llamar a personajes que obedezcan al casting y que sean muy buenos a los... No está obedeciendo un patrón hoy día esto. No, no, no. Que tomen uno u otro camino. No, no. Nosotros trabajamos también en la teleserie Los Cien Días para enamorarse. Y a mí me tocó también hacer de coaching y de papá del personaje de la Teresita Comens que transitaba sexualmente. Claro. De su femenidad a su masculino, a su hombre. Se cortaba el pelo y todo eso. Todo un cuento. Oye, perdón. Y el beso no... Ese con Ricardo Fernández, ¿en qué teleserie fue? ¿Dónde fue ese? Podemos revisar las dos imágenes. Podemos revisar, ¿eh? Y revisar también los tiempos. Eso fue hace 10, 11 años atrás. 2009. Chucha, ¿cuánto? 14. Está madre, está como 14. Está madre. Bueno, como pueden ver, no hay prácticamente contacto de los labios. La cámara se puso bien acá atrás como para que no ver frontalmente. En cambio, en el beso anterior vemos que hay un contacto, hay un romance, hay un tiempo. La televisión ha cambiado también. Esa cuestión fue un segundo. Y en la calle te decían algo para ver. Tú ayer eras gay y Fernández no era gay, ¿no? Miren, hay mayor compromiso. Oye, hay boquita de pato. Oye, y en el año 2009 te gritaban. Olvídate. Es que mira, yo voy a estrenar ahora un espectáculo que se llama Semirrostro. Y hablo también cómo lo comenta la gente normalmente estas cosas. Y a mí, a ver si este programa tiene un poco menos de censura, y lo voy a decir desde la perspectiva de lo que decían. Yo una vez fui a la feria y la gente en la feria yo escuchaba y gritaban, ¡ay, el maricón de la tele, el maricón de la tele, el maricón de la tele! No te puedo creer. Directamente. Claro. Eso era antiguamente. Hoy en día yo creo que ya la palabra suena muy dura, ya la gente la reprime un poco más. Pero era así, digamos. Oye, usted le... Usted que se la come ahí, ya lo estoy viendo. Literalmente, literalmente. Hoy en día ya hay más respeto, se ha educado un poquito. Es un chiste, ¡ah, no me vaya nada! No, no, está representando a la gente que lo decía de esa forma. Claro, yo jamás se sigo. Fernando, mi hermano, no ha hecho de gay todavía, ¿no? No, no. Es como que quisiera siempre, como que es un sueño. Claro, y él además que tiene todo... Tiene, me dice que tengo mirado femenino muy desarrollado. Lo voy a ir a ver más rato. ¿Vas a ir? ¿A un show que tiene? No, mira, porque ya lo vi mucho. Ya, listo. Oye, ¿y también participaste en películas como El Nominado? Y en El Nominado hiciste gay también. No, 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 ahí me están confundiendo con Ogalde. No me carguen los dados. Con Ogalde, me lo están confundiendo con Ogalde. La única película que no he hecho de homosexual. No, pero ¿actué en El Nominado? Actué en El Nominado. Yo era El Nominado. Tú eras El Nominado. Y quiero que estudiamos como en estos estudios. Se grabó aquí, claro, en estos estudios. Por acá, está El Espíritu de Nacho Argiró y... Ahí está. Ahí está. No, una película bien polémica. Empezaron a meter y meter cameo. Tenía toda una parafernalia cinematográfica bien interesante. Que era como una película de un rally. Actores argentinos. Julieta Cardinal y vino este otro que también estaba metido en video match. La Mare Suet. Pura estrella. Por ahí ando yo. Por ahí atrás. Fernando Larraín, Ramonyao, Francisco Reyes. Tú eras el número uno, eras el protagonista. Yo era el protagonista. Ingrid Cruz. Ahí vengo bajando. Ahí vengo bajando. Un verdadero lagarto. Vamos a ver. ¿Quién era ese? ¡Oye, qué músculo! No, era de temer. Al lado de Cristian de la Fuente, mis músculos eran como dos brazos de él. O sea, dos brazos míos eran como su pierna. Perdón, ¿esos son estos estudios, no? O esa escena la grabaron en otra parte. No, esos fueron en Machaza. Pero ahí hay una escena que hicimos con la Mare Suet. La veía la gente. ¿Había esos espacios? Sí, está Juan Pablo Galdi, Álvaro Escobar, Ingrid Cruz, Daniela Tobar. No sé si se recuerdan a Daniela Tobar, la chica de La Casa de Vidrio. La Francisca Merino. No me aguanto preguntarte. ¿Qué opinas de los reality? Ahí como actuaba en una película que se basa en eso, pero el formato televisivo que ahora está tan protagonista. Creo que es interesante, pero que habla también un poco de la pobreza que tienen también los guiones de ficción, que a veces es mucho más interesante lo que está ocurriendo en vivo de una persona que está peleando realmente, que le meten un guión para que ocurra eso, que es una buena actuación. Entonces, yo creo que, claro, también habla un poco de una generación que está pendiente de la privacidad de las personas, de la perversión de lo que está ocurriendo atrás, que qué es lo que va a ocurrir realmente con este gallo, con este gallo. Porque también se han desarrollado una serie de perfiles psicológicos que yo creo que han sido interesantes para estos productos. Claro. Los Junior Play, las mismas Pamelas Díaz. Claro. Y todos los que han salido de estos mundos. ¿Nunca te han ofrecido ir a uno de los reality en algún llamado por ahí? Porque ahora último me ofrecieron a una cosita. ¿La pensó? Es que eran un dueto, no echar al agua ahí a... Un compadre mío y mi compadre como que anduvo un poco echándose un poco más para atrás. Un compadre. ¿El de la cabaña que llevan dos amigos? Sí, claro. ¿Y era con Fernando o con mi hermano? No, no, no. ¿Quién se ha hecho para él? No, hombre, no. No podemos dar nombre, pero yo ya sé quién es. No. Ah, y él no quisiera... ¿Por qué sé? Una cosa distinta era convivir con un amigo. No, y además que los presupuestos andan bien también escuales. Pero Zabaleta no aceptó, ya, 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 que se sepa. Déjame indicuña, no quiso. Oye, otro de tus clásicos son las teleseries de Mecano, ¿no? Que esas tenían un poco entre... La teleserie de Mecano. Era una teleserie, pero era algo más liviana, ¿no? Sí, tenían como un aire un poco más juvenil, pero era un momento en que se hacía un mix de actores profesionales con la gente que participaba en el Mecano. Chiquillos como que hablaban, que actuaban. Claro, mira, haciendo a los 30 años, haciendo de escolar, la juventud. Mira qué jovencita. El loco Tito Castro. Ya. Que ha tenido todo un rival, ¿verdad? Era como el abuelito de Marcianeque. Claro, claro. Era como... Tenís como cara de Marcianeque. Claro, del paelito. Y Pablo Chile, pero como con 100 McDonald's menos. Claro, y con varios tus 100 menos también. Creo yo, no sé. Oye, pero eso era uno de los éxitos de rating de loco, ¿no? Uno de los éxitos. Eso de Alex Hernández, ¿no? Es exitazo. Sabía el rating. Supo hacer el mix perfecto de todo este público juvenil que venía siguiendo a la Chave, a la Jimena Barca, a la Karen Paola, a la Monti y a todos los cabros que están ahí. De repente nosotros nos cruzábamos con La Pops, con Fabricio. Había que tener cuidado con Fabricio. Pero nos íbamos cruzando con varios... Pero también nos cruzábamos con grandes actores como Tato Dubó, Mateo Iribarren, la Pepe Velasco, la... Es bueno eso que todo ese equipo no le hiciera el quita a una experiencia de ese tipo. Porque hay como un teatro que siento que tú no perteneces a ese, pero estás en los dos que dicen, no, yo no me presto para esa cosa poco seria. Claro, claro, claro. ¿Tú de qué escuela eres? Yo de la Universidad de Chile. Naturalmente debería ser de la escuela que no, 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 esas cosas a mí. Y tienes hartos compañeros de esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Muy sectario, además muy respetable su trabajo. Han hecho una escuela y unas carreras muy, muy, muy alineadas y con coherencia. Pero yo, la verdad, las cosas que... Soy un actor más multidisciplinario, que me gusta estar en varios escenarios. Nosotros nos hicimos, nos conocimos en la Cámara Café, ahí fue. En Cámara Café. No con Fernando, sino que en Cámara Café. No, 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 en Cámara Café. Claro, un proyecto de megas muchos años que era una franquicia, una comedia. ¿No lo reportearon acá? ¿No lo reportearon? ¿No está? No, no, porque aquí... Pero ¿cómo no está aquí? Si no estaba en Wikipedia, no lo pillaron, no, no sé. No, no. Oye, no, espectacular. Es que ese programa en particular es uno de mis favoritos. Claro, es una joyita. Porque es de culto, una joyita, compadre. Claro. Una cámara grande fija. Pero no era masivo, no era tan masivo, era un toquecito. Sí, sí. Y el otro actor, Roberto Faría, era tu compañero. Roberto Faría. Que son como, son portentos de la actuación. Roberto Faría, que quedamos amigos para toda la vida. Ah, lo que nos hiciste. Después hicimos películas juntos, él me dirigió en un par de películas, protagonicé una de él. Y bueno, después tuvo sus problemas, su conflicto, Roberto, pero ahí lo hemos estado también siempre apañando en todo. Y Seba, si uno piensa con toda esta trayectoria y todo, el nominado y todo, ¿protagónico en teleserie? ¿La teleserie tú la miras como así o te han llamado para protagónico y dicen, no, no quiero seguir? Yo creo que en el tiempo del mecano de estas teleseries, yo creo que tuve lo más cercano a lo que sería como un protagónico, que era la teleserie que vino, que es la Me Too, que hacía de hombre y también me disfrazaba de mujer. Y después la última de los 100 días de enamorarse que tuve también, tuve paleta en él. Eran los 6, 7 protagonistas. Claro, era una cuestión coral, pero éramos los que estábamos de cada esa serie. Pero yo estoy esperando mi oportunidad, que haya una persona muy simpática, bueno, para el juego, mujeriego, no sé, que haya un personaje calzado para mis dedos y que pueda ser un protagónico. Ahí está el personaje, por si están viendo los directores, no están viendo muchos directores, ¿ah? ¿Y con qué te gustaría actuar, Ponte, tú? ¿Con quién, con los que tienes más química así? Con Fernando, yo te veo con mi hermano, no sé por qué te veo que tiene una química increíble. Fernando, tenemos una química increíble, no sé qué sé yo, con Daniel Alcaíno, con el Roberto Faría, con José Martínez también me llevo muy bien, pero con todos los colegas. A mí también me gustaría trabajar, obviamente, con el gran prócer que en estos momentos que nuestro Ricardo Darín, Alfredo Castro, con toda la gente, con Néstor Cartellano. ¿Con qué mujeres te llevas bien? ¿Ha sido partner y pareja? Me encantan muchas. Bueno, he trabajado harto con la luz Valdivieso. Con la luz peleabas, encendías para enamorarte, ¿no? Que peleábamos bastante. Una que te echa de la casa, que allá hay un personaje muy bueno que te quedaría ahí a lojar y te habían echado. Claro, claro. Sí, era la luz Valdivieso. Usted eran los papás de la chiquilla. La chiquilla ha tenido a todas, Dios mío. Pero no, 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 ojo, que no es que le haya tenido ni nada. No, 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 como compañeras de teatro. Sí, sí, compañeras de teatro y de televisión. En televisión. Y de televisión, sí, sí. Ya, mira, aquí el equipo va preparado porque mi sueño, esto es un noticiero, Seba, pero mi sueño es ser actor. Entonces me han puesto una prueba muy difícil que es... ¿Tú actuarme en algo? Yo actuando en la masterclass de actuación con Sebastián Lai Seca. Yo tengo que corregirte. Sí, pero me dices, como que tú ya te habías preparado esto, nos ponen una emoción y con una letra de canciones. Entonces tú tienes que tomar la emoción primero de arriba y leer la letra con esa emoción. No hay que cantarla, solo leerla. Y después lo hago yo, a ver que tú me evalúes cómo lo hago. Pero yo te voy a copiar como lo hagas tú. Pero toda esta frase, yo la digo con la emoción. Si quieres, mirando a cámara o mirando el texto, no, la memoria. Porque mirándote a ti, no saldría como el personaje. Sí, no. Así que... Vamos, a la cámara, ahí está tú. ¿Voy? Mira, no, eso yo quiero aprender a hacer eso. Cuando tú me digas acción, yo soy disciplinado. Actitud, actitud. Acción. Guatanegui Consu. Yupi pa' ti. Yupi pa' mí. Luli, Duami, Guanaga. Huepa. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Wow! Ya. Ahora tengo yo que hacer, pero yo no me puedo parar porque no tengo esto. Es un romance más bien picarón. Don Sebabio, usted me corrige. Por favor. Actitud primero. Actitud. Pero me gustaría zoom, digamos, a medida que avanza. ¿Estamos todos listos? ¿Te sacaste los guantes de box? ¿Estamos? Vamos, entonces. La emoción es amor y romance. Vamos, Nicolás. Concéntrate. Cuando tú me digas que estás listo. Estoy listo. Todos preparados, prevenidos. Espera, espera. Concéntrate, Guan. La tentación de risa es un... Ya, cierto es amor y romance. Resopla. La respiración te va a ayudar. Recuerda ese momento. Y, ¿estamos todos listos? Acción. Watanegui son compuso. Ya, pero partiste mal. El texto tiene que ir a la pata. A la pata, ya. Léelo, léelo. No sé qué está ahí, ahora lo tengo ahí. Ah, ya, perfecto. Vamos, vamos de nuevo. Toma dos. Vamos de nuevo. Qué cabrón la Masterclass de Sebala y Seca. Respiración. Tranquilidad. Conéctate con ese sí mágico. Todos prevenidos. Un, dos, tres. Comienza la magia. Acción. Watanegui con sup. Yupi pa' ti. Yupi pa' mí. Luli ruami. Wanaga huepa. Si tú quieres bailar. Mira. Sopa de Caracol. Muy bien. Esa última parte. ¿Cómo estuve? Fantástico. Teníamos. Fantástico. A ver. Teníamos. Tenemos otra. Al principio partió como, claro, como Jadwee pidiendo perdón. Sí, pero después llegué. Esto con ira. Esta letra. A tu cámara. Cuando tú me digas. ¿Cómo me están diciendo que lo dirija yo? ¿Cómo lo dirija yo? Yo soy el actor. ¡Dame más ira! ¡Mueve el ombligo! ¡Silencio! ¡Mueve el ombligo! ¡Oh! 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 Ya verás qué divertido. Solo baila. ¡Baila! Oye, no, esto, esto, yo no puedo hacer eso. Oye, me llegué a asustar, huevón. Me llegué a asustar. Voy, voy yo. Conéctate. Conéctate. Acuérdate de ese hueón que te chocó el... Aprieta. Firme el ganado. Y vamos. Un, dos, tres. Acuérdate de tu primo, Guarelo. Un, dos, tres. ¡Acción! ¡Mueve el ombligo! ¡Mueve! ¡Mueve! Para George Romero, película de terror, estás perfecto. Me pasé, me pasé. Ah, para el zombie, estás perfecto. Mi hermano, perdón, yo no sé si esto ya lo he contado. Álvaro Rudolfi, en una escena que había, en una película de Miguel Litín, la enterran en un cuchillo. Entonces, Álvaro, acostumbrado a hacer teleseries, hace... Y dice que al lado de él, Nelson Villagra, gran actor chileno, hace así. Más es menos, tridimensional, actor estudio. Y tenemos una más. Vamos. Emoción, tristeza. Ay, es largo. Ah, está en el pronter, está en el pronter. Voy a darle la... ¿Tienes buena vista? Voy a tener que poner los lentes. Le da una cosa intelectual y la tristeza. Póngame música tristeza. Vamos a cambiar de personaje. Un pianito triste. Vamos a cambiar de personaje. Ya. Esto no te lo hace Alfredo Castro. Solo le sé a este la dicero. Alfredo Castro se niega a hacer esto. ¿Y puede bajarme la luz? Cuando tú me digas. Adelante. Estoy acostumbrado a que me digan acción. Perdón, chucha madre. Perdón. Acción. Acción. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumpiando. Con la luna en las pupilas. Y no se ríen, por favor. Estamos trabajando con emociones acá. Y su traje. Ya me desconcentré. Estaba a punto de llorar y sentí que alguien ya se... No, se están burlando de mí. En este programa se están burlando de mí. ¿Vamos a ser o no? Ya, quieren que lo haga yo. Vamos. Conecta. ¿Qué emoción era? Era pena. Una cosa que no sientes. Tristeza. Tristeza. Este es artodiano. Sí, me gusta. La máscara del aucavuto. Sí, te puedes trabajar ahí con... Conecta con lo oriental. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumpiando. Con la luna en las pupilas. Y su traje aguamarina. Van restos de contrabando. Y donde más no cabe un alma. Allí métete a darte caña. Poseído por el ritmo racatanga. Y el DJ que no conoce toca el himno de las doce. Para Diego la canción más deseada. Y la baila. Y la goza. Y la... No, no puedo hacer. ¿Por qué no? No, pero ese objetivo. ¿Sabes qué? Se va a hacer hablando en serio. ¿Cuál es mi problema? No, pero das pena. Perdón. El objetivo era... Oye, pero mi sueño era ser actor. No te puedo creer. Escucha, pero es que nunca tuve capacidad. Muy exagerado. Fernando me decía... No, no exagere. Yo era guau, ríete guau. Miedo. Excelente, cómico. Un comediante. No sé. Fíjate ahí en el Ruperto, en el Checopete. Bueno, a lo mejor te hubiera gustado. Ya. Oye, Seba, y contemos Semirostro. Qué espectáculo. Semirostro es un gran espectáculo que tengo desde el 14 de octubre porque tuve que suspender. ¿Tenemos una ficha? ¿Vas a suspender algo por acá? ¿Voy a suspender? Claro, acá la grabación es porque el 7, entre el 6 y el 8, hay un corte de agua programado acá en el perímetro. Yo tenía el 7 de octubre. Esta gente de este programa no caga. Así que no, no, no. No hay agua. No se ducha tampoco. Parece que vamos a tener que grabar porque estamos siempre en vivo. Estamos en vivo. Es fantástico. Y justo ese día parece que no va a haber. El asunto es que nosotros vamos a postergar nuestro estreno para el 14 de octubre. Semirostro son las aventuras y peripecias que pasa un actor un poco magnificando, exagerando la vida de uno. Alguien que ha tenido un semi brillo en la televisión, la gente los semi conoce, pero que también pasa problemas triviales como no tener plata en la tarjeta de crédito, pasar tiempo sin tener trabajo en la televisión, que la gente te confunda con otros actores. Y eso le pasa a un rostro. Qué raro, qué raro. ¿Cuántas veces, Nicolás, cuántas veces te han dicho a ti, qué sé yo? Sí, no, lo que te dicen siempre en la calle, tiene una monedita, no, no tengo nada. ¿Cómo lo va a tener usted que es de la tele? Esa es, esa es, esa es, ese es el efecto, ese es mi rostro. Creen que estáis forrados, que andáis en un Rolls Royce. ¿Y esto es un monólogo? ¿Estás con más gente? No, estoy solo, son como tres especies de stand-up. ¿Y el texto es tuyo? Es mío. Y es mezclado con música. Voy cantando unas canciones, canto una de Buddy Richard, una de Los Ángeles Negros, otra de Los Prisioneros y otra de Lurrid. Y estoy ahí yo solo, son como 50 minutos a una hora de show. ¿Y dónde se presenta esto? En el Teatro de Villavista, que queda en Dardignac 010, acá a la vuelta. Muy bien, ¿y las entradas están ahí en la puerta de tu boletería? Sí, no, en www.teatrobellavista.cl, ahí ellos tienen un enlace, una etiquetera que no me acuerdo cómo se llama, porque han salido muchas. Pero ahí uno puede comprar fácilmente. Ya, me vas a perdonar, pero tengo una pregunta incómoda. A ver. La farándula pregunta. Después de esta pausa, vamos y volvemos con aquello que usted quiere saber ahí en su casa con Sebastián Laizheca. Esto es una encerrona. Una encerrona. Vamos y volvemos. Esto es una encerrona. ¡Bravo! Señoras y señores, seguimos con Sebastián Laizheca. Y la pregunta que el público y la farándula quieren, incómoda. ¿Tierra brava o gran hermano? Sorprendes con la pregunta. ¿Lo ves? Lo ves. Sí, gran hermano. Gran hermano. ¿No te ha pasado a ver a la Pamela Día? Me parece la chico más atractiva. La Pamela Día me dicen que dijo una cosa tan grosera, ordinaria, no la puedo repetir en este programa, que se repite en el año del menor. Pero, ¿y las iniciales de la palabra? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. ¿Va a estar el chiquitito, mi compañero Hans Malpartida? Ya están, ya están dando y le ha ganado un rey, tiene gran hermano. No te puedo creer. Están sufriendo, dicen que lo de gran hermano se está agarrando a combo. Está el Junior Playboy también. Junior Playboy, sí. Entonces se mueve. Y se lo agarra un burro. Y se lo agarra un burro. No, no. Y lo que dijo la Pamela Día es que le gustaría que el burro... No, no. Oye, oye, vamos a la dinámica. Vamos a la dinámica. ¿De qué se trata? Tú tienes varias fotos en tu mano. Ajá. Tú me tienes que decir algo de la foto. Aquí se han apagado el monitor, así que yo no voy. Tú pones una foto aquí, para que la veas tú y el público. Y tú me tienes que hablar de esa persona. Y yo tengo que adivinar de quién estás hablando. ¿Tenemos tiempo para que esto no sea eterno? No, déjale nomás. Vamos. Usted pone... Pero no me tiene que decir quién es la persona. Cuando me dicen uno, dos, tres, partimos. Uno, dos, tres. Primero el personaje. Vamos. Que se hace a la y sé que me lo describe. Es una especie de hombre de cera. Se está deshaciendo. El... Spider-Man. No, no. Como que se estuviera deformando su cara, pero... El hombre elefante, el hombre elefante. Es como un hombre bisagra. Si no está en la puerta, está en la ventana. Está en la ventana. Está en todos los matinales. Es como Flash al mismo tiempo. Es político. Eh... ¡Ay! ¡Carter! 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 ¡Bien! 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 El otro. Ponga el otro encima. No está nada galleteado. Móntelo. Ya. Mira cómo pasa la foto. Ese es un tipo iracundo que se parece... ¡Bombalé! Es como... No, es como Bernardo Higgins, pero también... Axel Callis. Se parece como a la ministra esa de... ¡Felipe Izquierdo! Con ojos claros. Quiere eliminar todos los ministerios. Esto a Sandino. ¡Ah! ¡Miley, Milley, Milley! ¡Miley! ¡Qué haces! Exactamente. Bravo por Milleya. Oye, le ha chuntado... ¡Qué buen guía! De veras, me voy a pasar palabras juntos. De veras que este seco me ha pasado palabras. Quiero decir, fuimos una vez a pasar palabras juntos. Somos enemigos sin fin. 100 puntos en la iseca, 0 puntos en la raíz de este seco. Ya. No es cierto. Sí, no, no, no. Sí me acuerdo. Ahora me acordé. Venga, no, alguna. Ya, este gallo quiere a todos los presos, pero con su respectivo tatuaje para ser identificado. Buquete, Buquete. Mira qué grande. ¡Altero! Tal vez el futuro presidente de Chile pertenece a una raza... ¡George Garson! ¡Aria! ¡No! José Antonio Kast. Sí, José Antonio Kast. Te dolió. Te dolió. Nuestra máxima ídola, la gurú, la gran... ¡Cecilia Bolón! Mira, mira, mira. También la quiero mucho. Pero, claro, cuando hay problemas en Chile... ¡Javier Montador! Una de las que resuelve muchos problemas en Chile. Problemas de elecciones. De presentar, conocida en el mundo entero... La Tonka. Su apellido en francés como la vaca que toma leche, pero... ¿La vaca que toma leche? ¡Vache leche! ¡Oh! En francés tiene como... No, se la quiere harto. El otro... Por esta persona... Hay otras personas que se han hecho pasar por él para robar. No tiene un pelo... ¡Servio Cade! No tiene un pelo de tonto. Ni... ¡San Paoli! Se fue cortado tempranamente. Era uno de las manos derechas. ¡Benjamín Picuña! No, perdón. Ya lo nombraste. No. Tiene barbita. Mira, tiene un look parecido a mí. Mira, si yo hago esto... No sé. Tal vez estoy diciendo para tú. Y pongo un ojo medio chiquitito. ¿El presidente Boric? No. ¡George Jackson! Ahí está ahí. Ahí está ahí. ¡Qué grande Nicolás Larraín! ¿Te habían dicho que te parecía a George Jackson o no? Te pusiste a tirar hasta el gorro y dije al tiro. Pero es más joven el niño. Ya. Es más joven el niño. Pero fuiste muy cariñoso con Bachelet, pero con los Frente Amplio no tanto, ¿no? Tú tenés caro Frente Amplio. No, no, no. ¿Nunca fuiste militante así? No, no. Yo el 4 de septiembre me decepcioné de... En realidad me aburrí ya de todo este show, de toda esta parafernalia. Está desencajado. ¿Tiene una fundación o no? ¿Quiere muy perdido? ¿Tiene fundación? ¿Y yo? ¿No estás loco? No. Y no pude tenerla. Estuve a punto y... Oye, voy a tapar para que no nos despidamos los tres, solo dos. Señoras y señores, ha estado el capo, el gran actor número uno en este momento. ¡Semirostro! En la televisión chilena, Semirostro, ya lo sabe, para su show personal y en la teleserie, René. Oye, una alegría verte. Oye, no. Para mí, bueno, un placer verte. Espero ir a hacer surf contigo para yo bajar el tambor. Así que... Y la espalda debe... O la tabla se va a hundir, si voy yo. No, para nada. Hay tablas que soportan todo el peso del mundo. Me aguanta, ya. Se nos acabó el programa. Nos vemos mañana. Será hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Seba. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau.